La amabilidad de los isleños, la hospitalidad latina, son parte del encanto de Holbox Quintana Roo, donde también se disfruta de una generosa oferta gastronómica. La isla ha sido sede de la muestra Comer, Amar y Contemplar, tres actividades que en Holbox se practican en un ambiente bohemio y relajado. Con esta muestra, que organiza Denise de Calaf, se deleitan los sentidos y se ayuda a la preservación cultural de la isla y la riqueza natural. Holbox es un paraíso sumamente acogedor, es exquisito y refrescante para escaparnos de la rutina, descansar y enamorarnos de la vida. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.